Bien, hasta ahora habíamos visto lo que era un ensamble estadístico, vimos los sistemas físicos que conforman ese ensamble estadístico, y estudiamos propiedades de la distribución hecha en base a estos sistemas físicos. Y llegamos, de hecho, a una, prácticamente una delta, una distribución muy angosta, que tenía una clara energía, una energía, un estado, un ensamble estadístico. En consecuencia, ahora queremos ver qué es lo que pasa si comparo distintos posibles ensambles estadísticos entre ellos, para poder ver cuál es el escenario que probablemente voy a encontrar. Porque cada uno de estos ensambles estadísticos representa una situación física que se podría estar dando, y yo la puedo calcular, porque conozco toda la situación respecto al sistema físico, o a los sistemas físicos que están detrás, pero yo quiero poder estudiar y ver cuál es el ensamble estadístico que al final voy a estar observando cuando en el laboratorio haga una medición. Entonces, para ello, lo que vamos a hacer es repetir un poco lo que habíamos hecho antes para lo que eran los estados físicos, pero lo vamos a hacer ahora para los ensambles. Y la única diferencia es que no vamos a asumir que hay una sola energía, sino que hay ciertas energías E sub R. O sea, que tengo ahora, en un reservorio térmico, que tiene una energía total, otra vez E cero, o sea, estamos repitiendo el tema, pero ahora estamos mirándolo como ensamble. Entonces, E cero es la energía total del reservorio más nuestro ensamble que tenemos, E prima es la energía del reservorio, y E r es la energía que tiene nuestro ensamble que estamos viendo, el ravo ensamble. O sea, vamos a tener distinto ensamble y están enumerados con este r acá abajo. Y lo que queremos ahora ver es cuál es la probabilidad que yo encuentre este estado, esta situación. Entonces, acá recordemos lo que habíamos visto la vez pasada, tenemos aquí una constante normalización que no vamos a ver mayormente en este minuto, más adelante lo vamos a normalizar sencillamente. Y tenemos que el número de estados que existen para la situación de este ensamble en particular es sub R. Y acá voy a tener el del reservorio. O sea, tengo el omega prima, que es el número de estados del reservorio, y la energía que tiene el reservorio, que es E prima, que es la diferencia de energía total menos L de R. Ahora, acá, como estamos viendo el ensamble total, la posibilidad que yo tengo del ensamble, de los ensambles, encontrarlos en R es 1, porque estoy mirando un solo ensamble, el ravo ensamble. Por eso es que aquí el número de estados posibles, el número de ensambles posibles que están en este E de R es 1. O sea, recordemos, no estamos mirando aquí los estados físicos, estamos mirando el ensamble. El ensamble, voy a suponer que solamente 1 tiene la energía de sub R, y en consecuencia, el número de ensambles que yo tengo acá, en esta posición, es solamente 1, porque no tengo otro. Ahora, eso significa que esta expresión de acá se me simplificó, porque resulta que aquí este va a pasar a ser 1, y este de acá me va a quedar, pero me va a quedar con esta diferencia de energía, porque quiero rescatar el efecto de la energía que yo escogí. En consecuencia, la probabilidad de que yo encuentre el ensamble en el estado R, que está caracterizando el ensamble, va a ser sencillamente esta constante, C, por la cantidad de estados del reservorio, prima, para la energía E0-R. Así que en vez de escribir esta energía, la escribí de esta forma. O sea, aquí estoy rescatando el tema de la energía que yo quiero. Y eso ahora yo puedo normalizarlo, sencillamente exigiendo de que la suma de todos los posibles ensambles sea 1. Ahora, puedo hacer un desarrollo de Taylor nuevamente, que es una de las prácticas simples, en que yo agarro esto y digo, ok, voy a considerar que este es un reservorio gigante, así que el E0 es gigante, mucho más grande que el estado que estoy observando, E sub R, y voy a hacer Taylor hasta primer orden. Así que aquí lo primero que tengo es que voy a tener esto para el caso de que E0 es 0, que lo tengo acá, y acá tengo la primera derivada respecto a E', multiplicada por E de R. Y esto reconocemos que era lo que habíamos visto ya como beta. En consecuencia, el logaritmo del número de estados del ensamble de E0 menos R va a ser igual al logaritmo del número de estados del reservorio solo sin el subsistema, menos beta la energía que estoy asumiendo. Y si ahora uno saca la exponencial de esto, para liberarme el logaritmo, voy a obtener que tengo esto, E elevado a menos beta R, y lo ingreso en esta parte de acá, obtengo esta distribución. O sea, para los ensambles, comparando distintos ensambles entre ellos, la probabilidad de encontrar el estado físico, o sea, el estado, el ensamble mismo, en una cierta energía, va a ir bajando con la energía. O sea, si yo espero encontrar un ensamble que se robó toda la energía del reservorio, la probabilidad es prácticamente cero, porque es una exponencial. No tengo aquí gaussiana, no tengo una energía alrededor del que se encuentran. Estoy comparando distintos estados, distintos ensambles, y hay consecuencias. La gaussiana la encontré dentro del ensamble, en que todas las distintas posiciones físicas se encontraron en un punto. Pero acá estoy mirando este ensamble, y estoy mirando el otro ensamble al lado, que no tienen esta situación en que se me están distribuyendo alrededor del punto. Sencillamente yo les estoy preguntando, ok, si yo pongo a disposición tanta energía, ¿cuánto voy a encontrar? Y lo que estoy observando es justamente esta distribución, una exponencial que baja, porque es menos beta E de R. Y esta distribución tiene un nombre, se llama la distribución canónica. Y es la distribución de las energías, o sea, de los ensambles asociados, la probabilidad de que exista el ensamble R con energía E R. Ahora, eso además tiene que ser normalizado, lo cual es sencillamente sumar esta expresión para todos los R correspondientes. Ahora, si yo tengo en este momento la probabilidad de que exista un ensamble en particular, y que el sistema lo encuentre yo en ese ensamble, y no en otro de los ensambles, que son otras condiciones físicas totalmente distintas, otra presión, otro volumen, Eso es lo que vamos ahora a tener que analizar en detalle. O sea, vamos a tratar de sacar parámetros desde esta distribución, mirando lo que era el ensamble mismo, y con ello llegando a los sistemas físicos que están detrás.